Vamos a dedicar una primicia para la banda bailadora del Miguelón Venga para la Mami y Samurai, para INSE Los increíbles reyes del sabor Vamos a bailar Ahí está para mi niño el trame, candelosos, sabrosos La cumbia Marbella Para el chico y pocho de Zacatezo, Nelly Daniel, Sara y Daniel Guilla y su pequeña M. Junior, Rayito de la Libertad De cielo que hay un enano, con una rosa en la mano Y cada pétalo decía Connie, hoy te llamamos de parte de Pipis Somos únicos auténticos originales, todos sabrosos neles, sabrosas nenas Tomás 5 de mayo, toda la banda que sigue siendo historia El famoso pa' mi abuelo, el checo y el pa' mi chulo Para el pelón, el ganga, Zibal, Gigi, Matote, Laura, Olín y Goyita Para que llegue cristal el famoso chica y su esposa la chulis Para mi banda de los cueños negros, el vaquero y el uva La cumbia Marbella, y de candela Sin duda alguna eres el mejor Por eso te seguimos de corazón Acuashiel Ricón, eres mi canal de Chavo y Miria Daya y su pequeño, que viene en camino Mi compadre Javier Todos los quejeros del sabor San Pablito son Chimihuacán El Christopher, la banda del mochito, Pipi El increíble sonido, Sakura Venga para el traves, el Brian y el Neves Los chicos del sabor, candelosos, sabrosos Para, para pequeña mía, para Junior Para Guillen Y los Rangers del sabor El increíble sonido Ya llegan los chomones de San Miguel Vale el satán, el abuelo, el raide El cara de malote El abuelo, el sabor Vicky Todos los Giovanni Vale Flama Vale Chucky Ahí están para los amigos del caballero del barrio Sonido Barrera De mi compadre Luis Pensaron que le vamos a venirse a la parada Ya estamos aquí Todos los chamacos 57 Son las turquichas de esposa Moni Moni Máscara Pequeña Camila Para el brazo Samorini Ángel Samorupita Su próximo bebé Papi 57 Se ve para el Miguel El más sabroso De la cumbiaba Para el Socre Luz de blanca de colores Saburáis sonido de mis amores Para el Socre De Charly Sonido por Asteros Papi Sabrosos de la Romero Para el Chucky que hoy nació Su hija de Chucky Felicidades De parte del Socre El más sabroso Para el abuelo 13 de mayo Y la banda de San Nicolás El increíble sonido Para el pequeño Christopher De la Unidad Volkswagen 2 Y su pequeña May Junior Letty Daniel Carlos Ramírez Sonido por Asteros Todos los papis sabrosos Todos los negros de Juan Clasico Tobio Roger Panta Gato Don Chippy Tupo Trance Don Huerteletón Conce Huevo Don Chichuy Siempre Contigo El más sabroso Para el gato Y todos los araganes de la carcaña Y va a empezar la cumbi Esa noche la bella y la bestia El gato De la cumbiaba Venga Saúl para el chupen De los malditos Gipi Hoy El pico Sobrido Santana La cumbiaba Y de candela Todos los negros de San Miguel Santana Bueno Baila el flan Mamo y Calvo Vicky Ferro El charrusco Y tú muy Terry El pibe El señor cara de papa Niño roto de sabor La pequeña Zuri Todos los ingoberables Venga para la sabrosa Yes Un sabor de cromí Todos los quienes del valle Vas a esos chicos de la oscuridad Vale Chacalcarita El sabor Mariana Para sus dos hijos El mugre Y el chambas El eri San Mateo El más sabroso Recibelos con tu imperaso Vale el famoso muerto Imperiales del sabor La linda sabor Ceci El famoso zombie Su amor Juanita Para Gustavo Arturo Y el sabor Karina El increíble sonido samurai El otro rollo Llego el buscarsito Y la chica es Casanova Venga para amigos Sobrinos al cerdo Ya vine ya llegué Miguel esta noche Ya me reporté Que fumos de Cholula Para el Borras Y la familia Sánchez Dónde está el sabor Rey de la vela Para la Morena con la sabrosa Cumbiambas Y de Candela Rey de la vela Prende la vela De la cumbiambas Con la manuela Y de la vela Y de la vela Y de la vela Y de la vela El increíble sonido, Samurá El increíble sonido, Samurá Marrolando y Erika, la pequeña Diana Richard, banda, Samuel, chicos, increíbles Como se la chupan los tres de Líneo Marcos Van a Mil Amores, André Michel Chicas, Mil Amores, Chalancito Todos los chocos sabrosos, Kikín Tromolines de Chonaca Hernando y Karol La gente de Mirabelle Tines, Samur, Lupe, PKL Denaldo, Grobi Zamora, Sabrosa, Yes Del barrio de San Miguel Trávez, Candeloso, Sabrosos Huesos 9, bienvenidos hoy El increíble sonido, Samurá Todos los agones del amor Boicanos y boicanitas M y separadas de Chonula Las hermanas, Almazán Jatos de Saca de Pec La hermosa Meita Allí en Cocoyotla De la Cumbiamba La hermosa Wendy De Candela El Guyanita Las veces separadas Malditas del amor De Malacan salimos de Chonula Llegamos Ya nos reportamos Callejeros La gran familia mexicana El más Cumbia Vamos a ver Dice para la familia Cielo Alex Para Jesús y Javier El famoso Chango Sarabel Copa Salud Perron Valcalucha El Piña Va el famoso Chango Moicanos Y Moicanitas Va la chica Yes Yes Letty Daniel Su pequeño rancés Saray Daniel Guille su pequeña mía Vale Chiquis Y los coches de Zacatarco Vengas 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 Y los 30 de Agua Santa Voy contigo Miguel El Chigón De Puebla Chili Vengas Contigo de corazón Y no con mamás El Inferno El Inferno El Inferno El Inferno El Inferno Llegó mi chaparrita Manny Martínez Para Busquercito Y los chicos Y chicas Casanova Cargaron El Chango Inferno El Luis Es Lupita el Jopper Que ya va a ser papá de amor Daya de San Paulito Xochitl De la cumbiaba Es el Jopper Es su quinto hijo Jopper El más sabroso El samuray de Agua Santa De la cumbiaba Lo dije en México Lo comprimon En Estados Unidos Samuray de Chico De los Unidos Palma Jimba Vice de Caleras Ale su esposa Fátima Sus dos pequeñas Saray Micheli Ángel de Tecido Pedral Su esposa Beatriz Roque de Aparicio Armando Yalex Mostra de Chamacos Alegría Para Juanito y Carlos Para Gerardo Luis Ferbero Minor Huesos Uno Bienvenidos hoy El increíble Sonido Samurá Para el resto Somos Ceci Lágrimita Es su nena Melanie Somos Sam Espumita Charly Su pequeña Bu Darwin Doña Latino Emperadores del Huepa Cortesía de Nerso Incorregibles De Caleras Vamos a hablar Para darle Su esposa Lupita Que ya Casi se suena Como papás Con Miguel Dijo